Gabriela Delgado Pérez me pregunta, si tuvieras que elegir entre que te borra en tu canal de YouTube o que te borra en todas sus redes sociales, ¿cuál eliges? Ok, Tatiana Cáceres me pregunta, ¿con qué editor editas y cómo? Edito con Adobe Premiere Pro CS6. ¿Y cómo? Si ustedes quieren que yo les haga un video de cómo yo edito y con qué programa y que les recomiende un programa en el que ustedes puedan editar, que no tengan que bajar, déjamelo en los comentarios y yo con gusto les hago este video. Alejandra Aragón Torres me pregunta, ¿cuál de todos tus videos hermosos ha sido el que más te ha gustado hacer? Ay, qué linda, gracias. Wow. Creo que sí sé cuál, el que yo hice que se llama Regalos para San Valentín, o sea, ese me gustó muchísimo hacerlo. También me pregunta que si pienso hacer otro canal y no sé, no sé, ¿de qué podría hacer yo otro canal? De vlogs podría ser, pero es que no, yo siento que si yo comienza a hacer vlogs también lo subiría a este canal. Entonces no sé, por ahora no. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta ser youtuber? Creo que un 10, no digo 11 para sobrepasarlo porque me gusta mucho, pero un 10 porque las personas creen que te pueden juzgar simplemente por tú poner tu cara o tu vida en una pantalla. Y no, no es así. No tienes por qué estar juzgando y por qué estar atacando y diciendo lo que a ti se te antoje simplemente por ver a una persona aquí, aquí, aquí. Gracias. Mariana Vega me pregunta, Prissy, ¿cuándo empezaste en YouTube el primer video no te dio como pena? Claro que me dio pena y vergüenza y todo lo demás. Yo subí ese video y no le dije a nadie que yo tenía un canal y también subí el segundo y tampoco nadie lo sabía. Creo que al segundo o tercero por ahí, que ya tenía como tres o dos videos, yo tenía mi canal abierto en la computadora y mi novio vino a mi casa y necesitaba la computadora para algo, no sé. En el momento que él necesitaba la computadora me dijo como que se la prestara y yo se la presté, él entró a YouTube, vio el canal, vio el canal, vio el canal. Entonces, ya imagínense, o sea, ya vio el canal y ya yo, ya ahí yo comencé como a publicarlo en mis redes sociales y lo comenté con mi familia y bla, bla, bla. Me dio muchísima vergüenza y todavía, este es el punto, yo tengo tres años en YouTube y yo no puedo ver que una persona esté viendo mis videos. O sea, al lado de mí como que no, no, o sea, no me puedo ni escuchar, es como que, ¿por qué? Ok, esas fueron las preguntas del video, ahora vamos a las preguntas de la parte de comunidad. Videos Divertidos me dice, hola, yo te quiero preguntar, ¿cómo se te ocurren tus ideas para hacer videos? Esa es mi pregunta. Ok, mis ideas para hacer los videos vienen de ver videos, o sea, yo como que me inspiro viendo videos. También vienen de cuando me voy a dormir, porque yo no sé por qué, mi cabeza comienza a pensar cosas. No sé por qué, justo cuando me voy a dormir, no sé. Y de Pinterest, de Pinterest, o sea, me pongo a ver cosas, ay, Dios mío, es que en Pinterest hay un montón de cosas, o sea, es un, es como una lluvia de ideas. O sea, Pinterest es como lo mejor para un canal. Brianna Cabreja me pregunta, ¿Amos a tus suscriptores? Saludos desde República Dominicana, te quiero. Claro que los amo, claro que los amo, porque sin ustedes, o sea, si ustedes no estuvieran aquí y no fueran constante con ver los videos, yo tampoco fuera constante con subir los videos. Entonces, es como, dar y recibir, entienden, o sea. Y qué bueno saber que me ves desde República Dominicana, me encanta. Gabriela Delgado Pérez me pregunta, si tuvieras que elegir entre que te borran tu canal de YouTube o que te borran todas sus redes sociales, ¿cuál eliges? Que me borran todas mis redes. Yo simplemente me las vuelvo a crear y ya. O sea, ya las personas que me ven de YouTube, yo les diría como que, hey, me borraron todas mis cuentas, síganme en mis cuentas y bla, bla, bla. Y ya, las recupere. Pero YouTube es demasiado difícil de recuperar, así que, YouTube no, por favor, no, nunca. Kimberly Vásquez me dice, qué felicidad, ya son tres años. Sí, mi pregunta, ¿quisieras viajar a otro país? Claro que sí, quisiera viajar a otro país. Claro que sí, quiero viajar, quiero viajar, por favor. Priscila, yo te conocí en un video de slime y empecé a ver los demás videos tuyos y me gustaron, por eso estoy suscrita. Y mi video favorito es el primero que vi que fue en el slime. Ay, wow. Yo pensaba que las personas, bueno, creo que sí, que la mayoría, tú, porque Kimberly tal vez eres de algún 5%, puede ser, de los que sí se quedan. O sea, de los que llegaron por el slime y sí se quedaron a ver mis otros videos. Porque siempre he pensado como que las personas que llegan del slime, simplemente ven el del slime y luego se van y ya no vuelven. Hugo Aguirre Elías pregunta, ¿cómo fue tu primer beso? Mándame un saludo. Saludos, Hugo. Bueno, mi primer beso. Yo la verdad no me acuerdo. Ah, eso yo lo respondí en un preguntas y respuestas anteriormente, ya me acuerdo. Me acuerdo totalmente haciendo esa aclaración. Así que lo voy a dejar por aquí arriba, en sus preguntas y respuestas, para que vayas a verlo. Y listo, esas fueron todas las preguntas. Dios mío, este video va por 32 minutos. ¿Pueden creer de eso? Voy a tener mucho que editar. Ven, ven lo que les digo. Es demasiado editar y solamente soy yo. Bla, 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 bla. Gracias, Priscila, gracias. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Déjenme en los comentarios qué otras cosas quieren ver en este canal. Y bueno, si es el primer video mío que ven, pues suscríbanse en el botoncito rojo que te aparece debajo de esta pantalla que dice suscribirse, para que puedas ver más videos míos, si fue que te gustó este, o si te fuiste a ver otro en mi canal, o... Y te gustó. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.